Ha nacido un niño en piñones Cerca de la orilla del mar Y profetizando sus dones Vieron una estrella a brillar Nace allí donde la pobreza Es algo ya tradicional Y se come pan de tristeza Con agua de coco al final Ay niño Jesús de los arrabales Ay niño Jesús de los caseríos Ayuda a la gente que sufre males Llena de tu pelo que está vacío Ay niño Jesús de todos los niños De los inocentes que nada saben Y a los cuales nadie le da cariño Y en el alma pena ya no les cabe Jesús de piñones El niño nació El viento al pasar En los finares gloria al canto Jesús de piñones Un plato de bien Gracias a Dios En un pesebre nació también Ha nacido un niño en piñones Como una esperanza vital Para todos los corazones Que aceleran su palpitar Niño nuevo viejas razones Que tiene su comunidad Fatigadas desilusiones Que vuelven de nuevo a soñar La nación